Bueno, así es hoy te voy a mostrar cómo cambiar el sonido de notificaciones en dispositivos Android. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña Sonido. Está más abajo y aquí buscamos la opción de tono de notificaciones o aquí, sonido de notificación predeterminado. Y aquí podemos poner varias opciones y más abajo podemos añadir notificación aquí y seleccionar por ejemplo una canción, un archivo, desde archivos, desde la carpeta Files. Y bueno, después de seleccionar una de estas opciones y pulsar Aceptar, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentarios abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!